¡Muy buenos días para todos! Iniciamos un nuevo día y como siempre con la gracia, con el auxilio y la fuerza de Dios. Tuve la oportunidad de acompañar en la fiesta patronal de la fiesta de la parroquia La Santa Cruz en el corregimiento de Veracruz, corregimiento de Fumar Almeta. Una celebración, como ustedes pueden darse cuenta, sobre una linda participación, llena de alegría, de fe y también históricamente animada por un artista famoso que a lo mejor ustedes sí conocen, el maestro Javier Manchero. Maestro, bienvenido, gracias por su participación. Una palabra para quienes nos siguen a través de las redes. Monseñor, muy buen día y agradecerle infinitamente por su visita a nuestra comunidad. Muy agradecidos y un abrazo fraterno para todos los televidentes, para los oyentes y para los que están conectados por las redes. Muy amables. Es poder decirle a tantas personas que reciben todos mis talentos y carimas que a veces se nos olvida siempre los pregadores. Sí, Monseñor, me acuerda cuando en una mañana, como a las dos de la mañana, llegué yo después de un concierto al hotel y sentí como que alguien me decía cánteme una canción y yo estaba solo en el hotel y sentí que era mi amado Jesús y para él no había escrito ni había cantado nada. Había cantado para el llano, para la mujer, para los caballos, para el ganado, para todas las cosas que tenemos en el llano, pero no se me había ocurrido escribirle algo a papá Dios y me agarró, me agarró una angustia, un desespero y ahí nacieron las sandalias de Jesús que ya muchas personas conocen. Entonces mi invitación es que le cantemos a la vida y a toda la creación que Dios nos regaló, pero también que no nos olvidemos de nuestro Creador, el que nos dio la vida. Bueno, pues sí, gracias. Padre Jonathan, bienvenido también a este saludo. Muchas gracias, don Señor, y buenos días para todos los que nos ven. Aprovechando pues esta fiesta de la Santa Cruz, quiero también decirle a todos los que nos ven que no olvidemos ese signo del cristiano que nos enseña del amor, de la paciencia y del compromiso de amar. Bueno, que hermoso, para que ustedes también, queridos hermanos, conozcan la belleza de este lugar de Cajapilla y en este lugar vamos a cambiar de escenario para que podamos ver el presbiterio de este lugar. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, nos guarde y nos proteja siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te sienta sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Feliz día para todos. Gracias, Señor. Te adoramos, oh cruz, y te bendecimos. Que Dios nos hagan la belleza de este lugar. Amén. Amén. Aplausos. Aplausos.